Bueno Mauricio, vamos a arrancar el día de hoy y fíjate que hoy Alessandra Rojo de la Vega pues revela algo muy fuerte y es que, acuérdate que ayer estábamos hablando de este, el video que había revelado la Fiscalía de la Ciudad de México del ataque que sufrió la candidata del PRIAN a la Alcaldía de Cuauhtémoc pero hoy Alessandra Rojo de la Vega pues de manera inesperada y inopinada revela su propio testimonio judicial que está muy 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 revelador, de entrada, porque esto nunca lo esperé y donde señala más contradicciones todavía, por ejemplo, está muy muy extraño lo que dice por ejemplo, dice, vamos a darle su propio testimonio de Alessandra Rojo que dice, siendo aproximadamente a las 8.15 de la noche, arribé al lugar ubicado en la calle Libertad 90 donde tuvo una asamblea vecinal con aproximadamente 200 personas cuando terminé con dicha asamblea, recibí una nota de una persona del sexo femenino con cubrebocas, el cabello era de color negro y lo tenía recogido esta mujer no cruzó palabra alguna conmigo únicamente se me acercó y me dijo, candidata, y me dio una hoja de papel pero nunca hablaron la guardé en una bolsa de mi pantalón y me fui a mi siguiente cita después ahí fue el Sambors, ¿no? y es donde lo he comentado y después al estar en el lugar, en el Sambors recordé la nota que había guardado y la abrí y pude leer el siguiente mensaje textual es lo que dice el mensaje busqué la dirección de la aplicación de Google+, y al estar muy cerca decidí ir saliendo del Sambors, subí al asiento del copiloto de mi camioneta que es una Pathfinder el chofer condujo hasta dicho lugar arribamos siendo aproximadamente las a ver, plantadito 10 de la noche le dije a mi chofer que bajara ojo, bajó el chofer a buscar el domicilio que aparecía en la nota él descendió de la camioneta yo esperó unos minutos y de pronto escuché un ruido del lado derecho de la camioneta es decir, del lado en donde yo estaba a bordo volteó a mi lado derecho y observé por el cristal a un sujeto que tenía un casco de motociclista el cual portaba un arma de fuego la cual sostenía con ambas manos y apuntaba hacia donde yo estaba sin ver más características de esta persona mi reacción inmediata fue agacharme y tratar de protegerme sigue escuchando varios ruidos pero no se escuchaban de manera muy fuerte unos segundos después escucho que abren la puerta de la camioneta y reconozco la voz de mi chofer solamente me preguntó que si estaba bien y arrancó a alta velocidad entonces, caray, que extraño que extraño se da esto como llega Alessandra a este lugar bueno, o te repito hay una mujer con cubrebocas que le entrega un papel pero dice así candidata y eso es todo y el papel dice lo cual es más extraño necesita hablar contigo ayúdame dirección y el teléfono y con eso con esos datos es que Alessandra llegó a ese lugar y lo otro que tampoco había hecho bien Alessandra es que contrario a lo que ella dice en sus declaraciones públicas que disparó inmediatamente el chofer con el que estaba salió huyendo se bajó el chofer de la camioneta por cuatro minutos quien sabe que estaba haciendo y además Alessandra dijo que ella había hablado al teléfono que le habían dado pero realmente no incluso ella decía que es que ella siempre apoyaba a mujeres todas las cosas pero aquí no parece eso no parece como que una llamada a auxilio de una mujer violentada nada de eso entonces esto te ha complicado más el caso está muy extraño o sea son varias cosas raras desde que se da a conocer el video incluso Alessandra se queja reclama que se diera a conocer el video que se hiciera público yo no sé por qué si al contrario eso ayuda a aclarar qué fue lo que sucedió cómo fue que sucedió todo esto pero si se enoja si se molesta también pues sus razones tendrá es muy raro el hecho de que con un mensaje de una persona totalmente desconocida no identificada ni cuando se presenta que le entregue el papelito ni en el papelito vaya ella y diga pues vamos para allá es que mira Nacho tan así que vas a la dirección y no sabes ni por quién preguntar o sea tocas la puerta oiga a quién viene a buscar ah no sé me dieron un papelito sin nombre o sea así de extraño es esto pues correcto y ni sabe por qué Mauricio no hay ni la razón no hay una razón ni la razón ni la persona a la que vas a buscar ni la persona que te lo dio ni hay o sea yo no sé si ella cada que recibe un papelito va y visita el domicilio de ese papelito no lo creo porque pues los candidatos luego reciben muchas peticiones por aquí por allá en muchos papelitos pero es muy extraño que ella haya tomado la decisión de ponerlo ahí en su aplicación vamos a ver Google Maps dónde es ahora le vamos para allá a ver a quién quién sabe pero vamos para allá o sea también está muy extraño de cómo inicia todo esto y finalmente también cómo se registran los hechos que eso es lo que se revela en el video sí porque también lo otro es que son varias cosas primero que otra vez vuelvo a repetir en el video aparece el atacante caminando muy muy con mucho desparpajo como si estuviera en una plaza comercial no sí o sea no como que bueno voy a atacar y a ver o sea no no nada así como que con con ansiedad no 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 como si estuviera en una plaza comercial después lo otro que me han comentado Mauricio es que el atacante cuando dispara realmente lo hace como si estuviera una práctica de tiro o sea esa persona dicen los expertos tienen experiencia en usar un arma en una práctica de tiro porque así se dispara una práctica de tiro es distinto por ejemplo a cuando son los ataques de sicarios que hacen o donde caiga no este fue pues parece que hasta apuntando no la verdad es que sí esta es la otra y otro es que bueno son doce momentos primero que llega a la camioneta y está estacionada por cuatro minutos y medio cinco minutos sin moverse y lo otro es que al final después del ataque son quince segundos que se queda ahí la camioneta sin moverse hasta que después ya sale finalmente son esas también las dudas hoy también lo que ha sorprendido Mauricio en medio de este caso es que el Reforma en la primera plana saca este cuadrito dudas de un ataque o sea el Reforma dice que también hay dudas la Secretaría de Ciudad Pública y la Fiscalía revelaron un video de la agresión y soltaron contradicción y saltaron contradicciones entre su acusación y lo observado o sea la contradicción no de la Fiscalía sino del video los dichos de Alessandra no sé si venía en una motocicleta o en un auto el video una persona llega caminando y dispara desde la acera los dichos de Alessandra fueron alrededor de seis disparos de seis disparos pensé que me venían siguiendo el video hubo cinco disparos a un auto que llevaba cuatro minutos estacionado los dichos cuando escuché el primer disparo mi chofer arrancó a toda velocidad el video tardó 15 segundos en avanzar desde el primer disparo entonces eso es importante porque esto no lo están diciendo un pinche youtuber como el Chapusero ¿no? no, no, no ya les está diciendo el Reforma los periodistas super mega profesionales que la propia Alessandra Rojo ha defendido una y otra vez si por eso te decía llama la atención que lo que hace el día de ayer y hoy es quejarse de que se diera a conocer este video porque pues finalmente el video pues muestra lo que sucedió o sea es es la evidencia de los hechos sin interpretación sin ideología simplemente lo que sucedió que tenemos que es una persona que apunta a la camioneta que decide darle a la camioneta en la parte de atrás en la cajuela en donde no va nadie sentado porque ahí en esa parte nadie va sentado y la duda del por qué esa camioneta llegó a esa ubicación o sea porque Alessandra también tiene que explicar por qué llegó en esas condiciones o sea cómo es que recibes un papelito anónimo y vas y te presentas al domicilio así nada más porque sí insisto sin saber siquiera por quién vas a preguntar entonces pues está muy muy extraño desde que se dio a conocer con el video todavía se puso peor y la reacción de Alessandra todavía la pone mucho peor te voy a poner otra prueba Mauricio ve esto este es el primer tweet cuando nos enteramos de un ataque Alessandra Rojo informó que hace unos momentos mi camioneta en la que iba a bordo acaba de recibir varios disparos tweet a las 9.51 de la noche la verdad es que honestamente yo si recibiera unos disparos lo que menos estaría sería estaría tuiteando pero bueno ahora 9.51 de la noche Mauricio a qué horas atacó sí a las 10 a las 10.5 10.5 grabado incluso la papá Alessandra dice que a las 10 a las 10 fue todo eso ella lo mismo lo dice y 10 minutos antes tuiteó ahora me pueden explicar algo de esto de qué qué onda con esto a ver ahora sí no tengo aquí ninguna explicación ninguna explicación razonable honestamente que por qué se adelantó un tweet del ataque en fin muchas muchas malditas dudas de este caso mira es con lo que se puede contrastar que lo que tenemos de manera relativamente reciente lo que sucedió con Ciro Gómez Leiva en donde también ahí se da un suceso de este tipo a diferencia de Alessandra Rojo ahí sí se acercan al vehículo van y apuntan directamente a quien iba en el vehículo y bueno estaba blindado por eso es que no atravesó el cristal no apuntaron a la cajuela no apuntaron a la parte de atrás e e incluso cuando se da conocer el video por parte de la fiscalía también de cómo lo iban siguiendo de cómo lo fueron también siguiendo durante días anteriores y ya la posterior huida pues todo todo tiene vamos a decirlo así lógica todo en bona una cosa con la otra los hechos con las denuncias Ciro lo tuiteó pero no lo tuiteó a los tres minutos después de haber sucedido pues vamos a darle el beneficio a la duda y decir es que Alessandra si pasó y luego cuando iba sigue huyendo se puso a tuitear que tampoco es cierto porque ella dice que se la pasó casi toda la noche vomitando y estaba que no lo podía creer que no lo podía asimilar entonces como es esto Nacho si estás en una situación de shock por la experiencia no se te ocurre agarrar el teléfono y tuiteas o sea no no lo haces o no cuando menos no tan rápido ya luego agarras a un asistente le dices manda un mensaje y di que me pasó esto pero eso es después entonces todo este asunto de Alessandra huele mal pues la verdad es que uno no termina de creerlo insisto yo creo que lo bueno de todo esto es que hablamos de que no hay nadie lesionado pero en sí sí la verdad es que es que hay muchas dudas más dudas que respuestas así es la verdad es que es tremendo este caso y bueno vamos a ver cómo termina pero pues sí parecería pues otro montaje de manera totalmente desafortunada de manera